nuevamente bienvenidos a su canal de filósofo 777 es imperativo hablar en este momento de la situación que se nos avecina hemos escuchado en ocasiones en días anteriores que eeuu ya está planeando una mesa de diálogo nuevamente entre el gobierno de eeuu la oposición liderado por guaidó y el régimen con el bobo de cucuta a la cabeza el reino de noruega también habló de que este mes de abril iban a empezar las negociaciones para llamar a una mesa de diálogo antes de las elecciones de gobernadores y alcaldes y ahora me acabo de enterar que el vaticano también ha movido sus fichas aprovechando la excusa o utilizando como excusa la beatificación de josé gregorio hernández ha decidido el papa francisco socialista izquierdista argentino ha decidido enviar al segundo al mando del vaticano para empezar a acelerar la creación de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición así es el vaticano estaría intentando abrir nuevas ventanas de diálogo según ellos para intentar que se concrete una transición democrática en venezuela el papa francisco ya confirmó que enviará a finales del mes de abril al número 2 del vaticano al secretario de estado del estado vaticano al monseñor pietro parolín este sería un nuevo gesto de la santa sede que busca destrabar lo que denominan crisis política en el país sudamericano el vaticano no sería el único país como le dije antes interesado en mediar este mes de abril sabemos que en estos momentos como les dije estados unidos el reino de noruega e inclusive españa está planteando también moverse en esa dirección crear una mesa de diálogo quizás con zapatero como mediador el papa francisco decidió que sea parolín quien presida en caracas la ceremonia de beatificación de josé hernández conocido en venezuela como el médico de los pobres el personaje fue conocido y es conocido por su labor humanitaria en el país a fines del siglo 19 e inicios del siglo 20 este trujillano la ceremonia de beatificación suele ser presididas por el prefecto de la congregación para la causa de los santos sin embargo el papa francisco quiso mostrar su cercanía a la crisis venezolana y por ello designó al papa al monseñor parolín la designación del purpurado italiano ex nuncio embajador en venezuela es parte del reclamo de diálogo en el país es probable que el mismo parolín se reúna en privado con el presidente usurpador nicolás maduro durante el viaje que ya tiene planteado el vaticano el año pasado parolín había manifestado su deseo de una solución interna pacífica y democrática que vea la disponibilidad de todos y de hablar con los demás en febrero del año 2019 ante un pedido de maduro el papa francisco planteó una en la conferencia de prensa que la santa sede estaba disponible para encabezar el proceso de mediación pero que las condiciones iniciales son que las dos partes la pidan en el año 2016 parolín envió una carta al presidente maduro en la que expresaba presidente usurpadora claro en la que expresaba las cuatro condiciones necesarias para que según la santa sede existiera un verdadero diálogo en venezuela los puntos de la carta de parolín seguirán vigentes estos eran el abastecimiento de comida y medicinas concordar un calendario electoral también estaba restituir cuando ande la asamblea nacional el rol previsto de la constitución y liberar presos políticos vamos a ver qué pasa en este momento el caso es que repito la mesa de diálogo vuelve a ser el protagonista de este año 2021 qué opinan ustedes mientras la falsa oposición sigue jugando su juego pensar que todo lo tuvimos a la mano todo estaba listo y que ahora estos falsos opositores incluyendo al mismo interino se han prestado para que esto llegue y para ponerle trabas a la liberación de venezuela triste muy triste y sobre todo muy pero muy lamentable frase del día no hay secretos para el éxito este se alcanza preparándose trabajando arduamente y aprendiendo cada vez más del fracaso si un secreto como tal de verdad la clave ha sido esa la clave es que trabajes trabajes duro tengas ideas innovadoras y te prepares a aprender del fracaso porque el fracaso es una parte de ese proceso formatorio hasta aquí te dejo la información como siempre un abrazo rompecostillas se te quiere mucho no olvides seguirme en mi telegram en instagram en facebook en twitter como arroba filósofo 777 usa estamos reabriendo la fanpage de noticias filósofo 777 en facebook así que acompáñame sígueme aquí abajo te dejo el enlace entra allí a la fanpage dale seguir selecciona un vídeo dale me gusta para que formes parte de ese de ese proceso y tengo también un canal nuevo en una red social nueva que se llama odaisi odysi odysi libri lbri como la quieran llamar este allí ahí se van a colocar vídeos porque esta nueva red social primero es sin censura y segundo promete pagar a la gente por ver vídeos por comentar vídeos por compartirlo cómo funciona esta red social la próxima semana les estaré trayendo información a escuela para millonarios 777 mi otro canal donde le voy a enseñar cómo registrarse cómo verificar la cuenta si eres un youtuber cómo pasar los vídeos de una a la otra para que pueda generar ingresos este para que puedas cobrar cómo cobrar bueno en fin todo eso lo vamos a ir haciendo poco a poco a partir de la próxima semana ok hasta aquí la información les recuerdo que se les quiere mucho que eres especial y que en esta semana mayor pues te deseo miles de bendiciones para ti y para todos los tuyos suscríbete a este canal si no te has suscrito y ánimo para antes para allá y y y y y